Hola amigos, ¿qué tal? Una profunda investigación sobre el pontificado de Juan Pablo II, el poder y la gloria, de David Yalop, nos revela verdades insospechadas. Durante los 27 años del pontificado, la población mundial creció en 2.000 millones de personas. Y nadie más responsable que él, que anduvo por más de 130 países en los cinco continentes, predicando contra el control natal y prohibiendo el uso del condón. Hoy somos 8.000 millones en este planeta y el daño es irreparable. Su silencio, cómplice en los casos de pederastia y el encubrimiento de los sacerdotes pedófilos, como el caso del depredador Marcial Marcel, de los legionarios de Cristo, su amigo y colaborador, han cubierto a la iglesia con un manto delictivo muy grande. El poder y la gloria, de David Yalop, miles y miles de víctimas, han solicitado que se revoque su declaratoria de santidad, algo imposible e impensable en la iglesia de Roma. ¡Chao amigos! ¡Hasta el próximo viernes! ¡Hasta el próximo viernes! ¡Gracias!